Salón latino, ahora Porque hoy, porque no hay otra isonia como tuya Eres un guerrero, de rodillas, ante Dios, pie Ante el mundo todo solidario, todos los solidarios 23 San Miguel Canoa, para la lita chiquis maldito Para el bueno pochín, poniocho Ese gato, damos a Miguel Canoa Buena Luque, madrazo, de madrazo Sonido, super Luque Vamos dice Vaina la cumbia perrota Dice amor, te curas, te le gritas toda la vida Dice Que primero en tu vida le gritas Que primero en tu vida le gritas Dice esta noche un saludo para la banda de Toluca Dice un saludo con la voz de ardilla Esa noche Ha llegado a todos los solidarios 23 Todos a Miguel Canoa presente Arradito y el bueno Esa noche para el pito El pinocho Para chiquis, 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 Ahora, finalita en Dania, ¡sí señor! ¡Suéltala compadre! ¡Suéltala compadre! ¡Esa noche Greenville! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡El saludo pura! El Kevin y la Blanquito de Morelos Anzチilas Chonosa, Manachina y Planuchina ¡Asá al Estado de México presente! ¡Suloquín Madrazo! ¡Ahora, dice-e! Un saludo para S.B.C. Vilar Un saludo para Pilar Liz Ay Liz Virgen María proteja a todos los niños malos Aguante acá Pablo Para Cris en el chinglín Para Tiki de Sanli Unos niños malos a corazón Luqui Madonazo Super Luqui Fui el primero en tu vida Solito Super Luqui Fui el primero en tu vida Fui el primero en tu vida Toda la gente de Tiki de Sanli Llego presente, sí señor Pasa noche por el blanco Ahora Virgen Morena Virgen María Proteja a todos los niños solos Aguante Puebla Para Cris en el chinglín Eres bandido y chicas Con los niños malos Toda la gente Esta noche me la llevo a luz Y la luz hueva Hasta Guadalupe, Victoria, Puebla Porque te quiero ¿Qué cosa? Ahora Que fuiste en día La fiesta es testigo Y grita de mis amores Ahora La fiesta es testigo Y grita de mis amores ¡Sona la guitarra! ¡Sona la guitarra! ¡Negrita! Todos los chicos Láser Amos Para el ancho Y la tusa Y la tía Pasa noche para Diego Y la luz Toda la luz hueva Uno que madrazo De madrazo Superluqui Nadal Si te olvidé Lleganos generales Son Indias Les Sky Aguante Puebla Le gritas Y la pienso Que te olvidé Son Indias Si amor Regalo contigo esta noche a todos los niños Los pequeños arcoiris Para la banda de San Garzán, Guerrero presente Tarraditos 26 Ahora Manatazana, activos Luz Hoy presente a Luquimadraza, Super Luqui Baila negrita hermosa ¿Qué cosa? Porque te quiero Nunca me olvidé Que fuiste mía La fiesta es testigo Negrita de mis amores La fiesta es testigo Negrita de mis amores Vamos a ver si como suena Esta noche para ti y yo Y yo y yo Sonido Maceroy Ahora Si señor Sonido Chancleto La linda gente de Greenville Son Carolina Así baila Así goza Hagamos historia Hagamos historia Juanito Live Ahora Esa noche van a pasear maniático De San Tanta Llegaron esta noche a las redes En saludos Son los pequeños arcoiris Contigo Super Luqui Sonido Super Luqui Todos los niños unidos Presentes de Rosario No quieres que te olvide De gritarse así Acatando en Sanio Puebla Presente El famoso Don Aguilinuda a las 20 Hoy contigo Super Luqui Solo que madrazo Que madrazo Que cosa? Van con el barrio Vayan Esta noche Estado de México La gente Estra Huaca Presente Ahora Esta noche Sonido Chancleto Y grita Va esta noche Para Chucho Sonido Para Chucho Y sonido RONING SOUP Mi amigo Sin hilos Ahora Ángale RONING SOUP Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Hasta el Estado de México Te quiero Te quiero Te quiero México Estra Huaca Presente Testigo De grita Te quiero Te quiero Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia Desde la urbe De hierro New York Buenito La chamba Manía Sonido Super Lucky El sonido Que toca Música Perrona Sonido 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 Gracias.